Gracias, pues me da mucho gusto saludar a mis compañeras y a mis compañeros diputados, agradecerles y reconocer nuevamente la presencia de los ponentes que nos comparten su conocimiento y sus posturas sobre este proyecto de reforma eléctrica en nuestro país. Y permítame retomar algunos de los conceptos que comentó mi compañera diputada Edna, porque creo que son muy interesantes, reconociendo que ustedes nos dieron una información que es muy valiosa. Yo quisiera volverle a preguntar a don Alberto Montoya y a don Raúl Talán que nos sigan ampliando esta información. Se ha comentado mucho y a mí me da mucho gusto que tengamos coincidencia en este foro y lo vi tanto de los ponentes que están en contra de la reforma como los que están argumentando a favor, que estamos todos de acuerdo en la importancia de la transición energética de nuestro país al uso de energías limpias, al uso de energías renovables. Y en este sentido hemos escuchado a través de los diferentes foros algunos conceptos, algunos posicionamientos, como por ejemplo, que los certificados de energía limpia, al desaparecer con este proyecto de reforma, pues quitan los incentivos de las industrias grandes a consumir energías limpias. Por otro lado, que el darle la rectoría de la transición energética a la Comisión Federal de Electricidad nos hace preguntarnos por qué la Comisión Federal de Electricidad hoy tiene prácticamente un solo proyecto de energías limpias. La mayoría de sus proyectos están basados en el consumo de combustibles fósiles. Y en este sentido yo quisiera hacer una pregunta muy concreta, porque creo que toda la explicación que nos han dado es muy interesante, pero vámonos a lo concreto. Y lo concreto es, en este proyecto de reforma que está planteando el gobierno federal, ¿realmente se está impulsando la transición a las energías limpias? Entonces, este proyecto de reforma, y repito, que está presentando el gobierno federal, porque se argumentan muchas cosas, pero poco hemos hablado de este proyecto de reforma. Yo lo que quisiera saber es, ¿este proyecto de reforma realmente está garantizando la transición al uso de energías limpias? ¿Y cómo? Esa sería la palabra, ¿y cómo? Y la segunda pregunta para el presidente de Coparmex es, si este proyecto de reforma ustedes consideran que realmente incentiva el uso de las energías limpias para las empresas, y si con este proyecto de reforma las empresas seguirían invirtiendo en el desarrollo de las energías renovables. Es cuanto, muchas gracias. Gracias. Gracias, diputado Manuel Herrera. Ha sido solicitada la respuesta de Alberto Montoya, de Raúl Talán y de José Medina Mora. En el orden en que lo ha solicitado, le damos el uso de la palabra a Alberto Montoya. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bien, en primer lugar, los certificados de energías limpias no quitan el incentivo para consumirlos, no, simplemente la obligación es para los suministradores básicos y calificados. El 95% de los CELS los paga la comisión. No lo pagan los particulares. Entonces, en ese sentido, no hay, digamos, ningún impacto en esa naturaleza. Segundo, la rectoría de la transición. Pues justamente lo que tenemos hoy es una CFE que no puede hacerlo. Bueno, precisamente hoy, con una adición de un párrafo en el artículo 28 constitucional, se establece la naturaleza de la Comisión Federal como un órgano que tiene autonomía de gestión y que tiene la responsabilidad del Sistema Eléctrico Nacional de su planeación y control y también de garantizar al menos la generación del 54% de la electricidad. Y otro párrafo en el cual se establece que es el ejecutor de la transición energética de nuestro país. Ese proceso de ejecución necesita una planeación. Esto no es una cuestión que puede hacerse bajo un esquema simplemente de una serie de opiniones o de... sino que es una planificación de Estado. Son decisiones de Estado. Todos los países lo están haciendo a ese nivel. Y es indispensable que haya un organismo del Estado responsable de esa tarea. Ahora, esa tarea, en efecto, es una tarea gigantesca y tiene que tener como área estratégica y organismo del Estado a la Comisión. Pero también tiene el área prioritaria de las industrias requeridas por la transición energética soberana. Esa área prioritaria está establecida en una modificación al párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución en la iniciativa. De manera que el área prioritaria, conforme al párrafo sexto del 25 constitucional, que define que las áreas prioritarias son aquellas en donde el Estado puede participar por sí o con el sector privado o con el sector social. Entonces, el área prioritaria y el área estratégica se complementan. Volviendo al tema práctico. ¿Puede desarrollar México una industria automotriz? Sí la puede hacer. Pero para eso se necesita propiedad intelectual, patentes. Esa inversión, esa propiedad intelectual, la puede y debe desarrollar el Estado mexicano. Con todos sus institutos, con todas sus universidades, con todos esos jóvenes talentosísimos. Tenemos jóvenes talentosísimos, impresionantes. Pero tiene que ser una propiedad intelectual del Estado para que la entregue a las empresas nacionales y produzcan baterías, produzcan aerogeneradores, produzcan motores eléctricos, produzcan los automóviles en todo lo que no sea estratégico. Pero sin ese componente estratégico, pues es imposible tener una industria automotriz. De forma tal que aquí es un diseño que justamente garantiza la rectoría del Estado, la conducción del Estado que garantiza que eso se haga y sea viable. Pero al mismo tiempo se convierte en un detonador muy grande. Yo les comento que en este documento de 120 páginas se habla sobre la electromovilidad como el primer gran motor de la transición. Tenemos que enfocarnos ahí. Pero además eso permitirá que podamos aumentar la productividad en el campo. El 80% de la productividad en el campo procede del agua. Entonces necesitamos hacer sistemas de agua-energía muy accesibles a 3 millones de campesinos que tienen 5 o 10 hectáreas, que no tienen irrigación. Hacer sistemas de captura de agua y con celdas solares y motores eléctricos hacer un trabajo por el cual dispongan de agua y aumenten la productividad. Aquí podríamos hablar con detalle cuál es la diferencia entre tener o no en términos de productividad y también de sustentabilidad. Entonces hoy tenemos un déficit del 48% de importación de alimentos. Consumimos como 45 millones de toneladas de maíz y estamos importando como 18 millones de toneladas. Y solo lo podemos hacer por productividad. No hay otra manera. Y la productividad en el campo es agua. Y el agua la tenemos que hacer disponible con un sistema. Pero si nosotros importamos paneles, importamos motores, importamos tubos, importamos toda la infraestructura, nos sale carísimo. Tenemos que hacer una estrategia para que esos equipos tengan un costo bajísimo, que no tenga como gran propósito el Estado ganar dinero, sino que se genere la capacidad de producción industrial para tener esos equipos de alta tecnología, pero que sea accesible al campesino pobre. Porque en nuestro país todavía la desigualdad es gigantesca. Vamos a ir concluyendo, Alberto. Entonces, aquí sí se impulsa realmente. Es decir, hay un mandato constitucional que no está. Es un mandato de tener una transición energética. Y se establece quiénes son los responsables y se establece el cómo. Política de Estado. En el transitorio quinto están los lineamientos de cómo se va a hacer. Ahí se establece política industrial, se establece propiedad intelectual del Estado, se establece la producción industrial desde los equipos de generación a los equipos de usos finales, etc. En el transitorio quinto se dicen los trazos fundamentales de cómo se va a hacer. Muchas gracias. Vamos ahora para continuar con este diálogo de reforma eléctrica. La propuesta a darle el uso de la voz a Raúl Talán. Adelante, Raúl. Por favor, pónganme la lámina 34. Ahí comentamos que los certificados de energías limpias son una réplica de los certificados estatales de energías renovables, RECS, de Estados Unidos. Son una mala copia. Cada estado en Estados Unidos pone sus reglas. No hay una sola regla. Bueno. Pero los ajustes que hicieron en México van en detrimento de la energía hidroeléctrica y de la eficiencia energética. Allá se hacen bolsas que se distribuyen a eficiencia energética, a hidroeléctricas y a otras tecnologías. Aquí las marginaron. Este es un modelo tres veces rechazado por el Congreso americano en la elaboración de iniciativas de política energética. Y en 30 estados de la Unión Americana, bajo diferentes requisitos de retroactividad, están autorizados certificados de energías renovables para plantas de generación hidroeléctrica. Aquí está prohibido. Pasamos a la siguiente. Las hidroeléctricas, hay que decirlo, son las plantas de mayor tasa de retorno energético, que eso no se ha mencionado. Si se ve la energía que producen en toda su vida útil versus la energía que se requiere para construirlas, son cerca de 100 veces más rentables, hablando en términos financieros. Las eólicas, como 20 veces, las nucleares, un poquito abajo de 20, y las fotovoltaicas, alrededor de 10. Consumen muchísima energía, las fotovoltaicas, en su construcción. Pasamos a la siguiente. Y en realidad hay que entender a los certificados de energías limpias, son un impuesto al usuario, no son otra cosa. En México son el 50% del valor de la energía. Y ese se traslada a los servicios básicos de la CFE, y la CFE no se puede comer eso, se lo traslada al usuario. O al Estado, en el caso de tarifas que están subsidiadas. Entonces, si es un modelo, que realmente no lo ve el usuario, pero se lo están cargando al usuario, para beneficio de las grandes empresas generadoras internacionales. Tienen un arsenal de subsidios, y este es uno de ellos. Si me ponen la mira 44, que a mí me gusta mucho, porque la gente luego, es muy dado a la globalización. En Estados Unidos está vigente hoy una ley de independencia y seguridad energética. Ojo. O sea, primero hay que garantizar la energía, y luego vemos lo demás. Está vigente. Pasamos a la siguiente. Y consensuada con los partidos opositores y de gobierno. Bueno, ahí tenemos a la señora Pelosi, más jovencita, concertando y llegando a un acuerdo con los republicanos. Se pueden llegar a acuerdos defendiendo la independencia energética de los países y su seguridad energética. Y la última, que yo con eso cerraría mi punto de vista, la siguiente lámina. Aquí está el reporte de los anales del grupo asesor del Congreso, con la narrativa de cómo se autorizó esta ley. Y una de las grandes discusiones que hubo en esa ley es si entraban o no los certificados de energías renovables. Y el acuerdo fue que no. Fue muy discutido, fue la tercera vez que se rechaza. Entonces, ¿qué tenemos? Lo de siempre. Lo que no es bueno para las metrópolis, lo hacen obligado para las colonias. Entonces, nos ensartan en México un modelo rechazado rechazado por el Congreso de Estados Unidos. Serían mis comentarios. Gracias, Raúl, por la respuesta brindada. Y ahora vamos con José Medina Mora también para que pueda por cinco minutos brindar respuestas al diputado. Sí, gracias, diputado, por la pregunta. La reforma en sí mismo no incentiva esta transición hacia las energías limpias. El mejor incentivo para la inversión es precisamente el que le convenga a las empresas por ser más económica. Es decir, una empresa que compite en el mercado no nada más nacional sino internacional tiene que cuidar sus costos. El costo de la energía es fundamental. El mayor incentivo es precisamente la posibilidad de tener acceso a energías más económicas. Sin embargo, hay una tendencia mundial hacia energías limpias. Hay fondos de inversión que no invierten en empresas que no estén comprometidas a usar energías limpias. Hay este lineamiento corporativo, por ejemplo, de la General Motors en donde ya establecieron que no podrán invertir en países en donde no puedan adquirir el 100% de su energía limpia. Entonces, hay un incentivo económico, pero también hay un incentivo de conciencia social del cuidado del medio ambiente, del cambio climático, de la necesidad de ir hacia las energías limpias. Aquí quisiera mencionar que esta cancelación de los certificados de energía limpia quita el incentivo para la inversión. Se pueden orientar estos certificados de energía limpia, nos parece que sería un gran instrumento para el desarrollo inclusivo y social. para subsidiar esta generación distribuida que ya se ha mencionado. Es una gran idea tener la generación distribuida. Ahí se pudieran aplicar estos certificados de energía limpia. Con respecto a la reforma, el hecho de que se cancele la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y que la CENACE se incorpore a la CFE, nos parece que quita transparencia de costos y operación del sector y eso deteriora la confianza para la inversión. Quizá lo que tenemos que lograr, diputado, es que tengamos condiciones de confianza para que se dé la inversión en México. Inversión de las empresas nacionales, pero también de las empresas internacionales y por eso la importancia de que haya reglas claras, de que haya esa certidumbre jurídica para la inversión. Lo que más daña la confianza para la inversión es la incertidumbre. Como hemos estado en estos últimos meses en que no sabemos cómo van a quedar las reglas, eso es lo que detiene la inversión. Simplemente si volteamos a ver la inversión que hubo en el hace un par de años, 5.500 millones de dólares en el sector energético en nuestro país, 5.500 millones de dólares año 2018. Cuando volteemos a ver al 2020 solo 400 millones. Es decir, hay inversión que podía llegar a nuestro país y que no está llegando y lo que nos hace falta es dar esa certidumbre jurídica para la inversión y por eso el llamado que hacíamos no tarden demasiado tiempo en la discusión sobre esta reforma de tal manera que tengamos lo más pronto posible reglas claras. Eso es lo que nos va a traer la inversión que requiere el país para generar los empleos para estos jóvenes que se incorporan a la vida laboral. Gracias don José Medina Mora. Para continuar vamos ahora con el diputado Fernández Noroza.